Inchuan, capital de la región autónoma Huiden, Inxia, en el noroeste de China, acoge la quinta edición de la exposición China-Estados Árabes. El evento se celebra de forma presencial y en línea gracias a las tecnologías de vanguardia como el 5G, la inteligencia artificial, los macrodatos y la computación en la nube. Más de mil empresas nacionales y extranjeras participan en la expo que concluirá el próximo 22 de agosto. Los participantes en la quinta exposición China-Estados Árabes dan la bienvenida a una plataforma que les permite cooperar en medio de los retos económicos derivados de la pandemia. La exposición China-Estados Árabes de este año es una oportunidad para profundizar la cooperación económica entre nuestros países, especialmente en áreas de interés como la iniciativa de la franja y la ruta. Los Estados Árabes se han convertido en importantes participantes, promotores y constructores de la iniciativa de la franja y la ruta. China y los países árabes deben fortalecer la cooperación más que nunca. En 2020, el valor del comercio bilateral entre China y los Estados Árabes se acercó a los 240.000 millones de dólares a pesar de la COVID-19. China es hoy el mayor socio comercial de los Estados Árabes. Confiamos en poder trabajar con los países árabes de forma continua para ampliar la cooperación bilateral en sectores emergentes como la economía digital, las nuevas jerarquías y la inteligencia artificial. Desde la primera edición de la exposición, en 2013, ambos lados han firmado cerca de 900 proyectos. En la ceremonia de inauguración, en declaraciones por escrito, el presidente chino Xi Jinping expresó su esperanza de que el evento eleve aún más la asociación estratégica entre China y los Estados Árabes. CGTN en español.